Basket Case es una película mítica de los años 80, una pequeña joya inolvidable, aunque ha envejecido mal. Hace unas semanas la tuvimos en el canal, por aquí arriba saldrá. Por si no la habéis visto, Epifanio tiene un hermano siamés, este zurullo, que se supone que tiene que dar miedo escondido en una cesta, y buscaban venganza contra los que los separaron. Al final de la película morían al caer de un tercer piso, pero la magia de las secuelas hizo presencia, y resulta que nuestros amigos no murieron. Así que inmediatamente los llevan al hospital para tratar sus graves heridas, pero la policía los busca por varios asesinatos. Deberán escapar del hospital, cuanto antes. Porque hoy, desde 1990, llega al canal random Basket Case donde te escondes hermano parte 2. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy traemos, sin que sirva de precedentes, una de las secuelas que siempre hemos prometido, y si os portáis bien, dentro de poco tendremos la tercera parte. Liques, liques, portarse bien son liques. Pues lo dicho, Epifanio y el cagarro deberán escapar de la policía, pero al estar tan heridos y tan débiles, quizás necesiten la ayuda de alguien más. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas, sois libres de uniros, no me enrollo más, dentro vídeo. La película comienza justo en el final de la 1. Tras el ostión, ninguno ha muerto, y bajo la atenta mirada de la policía, nuestros amigos se recuperan. Pronto resulta evidente que en cuanto despierten los detendrán, así que hay que escapar cuanto antes. Ala, poli muerto, que te jodan. Lo curioso es que cayeron del edificio porque querían matarse, pero ya para la segunda parte, eso no importa. Lo de hilarlas, bueno, antes no se estilaba. En fin, esta rubia es periodista, y bueno, básicamente lo que quiere es entrevistar al cagarro antes que nadie. Un tío vendado y lleno de sangre no llama la atención de nadie, por lo que llega a la calle tan tranquilo, pero lo reconocen. Esta señora se presenta como una amiga de su tía, la que los cuidó de niños. A falta de mejores opciones, pues escapan con ella, y en su casa podrán recuperarse tranquilamente. Epifanio está hecho mierda, tardará meses en recuperarse, así que de momento la prioridad es que el moñigote deje de matar, y hacer algo útil con él. El zurullito aquí estará como en su casa, ya que la señora Paki convive con una colección de monstruos horribles, cada cual más grotesco que la anterior. Incluso le presentan una posible noviata. La acción se centra ahora en la periodista de antes. Debe escribir acerca de los hermanos, pero no hay ni pistas ni testigos. Así que nos van a dar una lección de periodismo magistral, que a día de hoy se sigue usando. ¿Qué hacer cuando no hay noticias? Traducción, si no hay noticias, te las inventas. Así que buscando entre números de pirados, llama a este calvo en pijama, el cual al parecer tiene una exposición de monstruos con información sobre el mojóncete. Así que, para allá que va. Casualmente en este momento se presenta la señora Paki, extremadamente interesada en ver la exposición de monstruos. Pero resulta ser un fraude, ya que lo único que hay son monigotes de cartón-piedra, y se la arma. Como siempre, lo mejor son las actuaciones. ¡Escoria, basura, sinvergüenza! ¡Sólo intento ganarme la vida, señora! Madre de Dios. Pero la señora Paki le ha dejado una cesta, y cuando el notas la abre, el moñigo salta y... ¡ala! Muerto. Disimular el muelle para que salte... ¡Bah! ¿Para qué? Pasan los meses en la casa de los monstruos. Epifanio está mucho mejor, y le tira fichas a la jovencita. Madre... ¡Madre mía de mi vida, por favor! ¡Pero cómo vamos a empatizar con eso! Y por cierto, la cicatriz de nuestro amigo es totalmente distinta a la que vimos en la primera película. ¡Pero bah! ¡Qué más da! La vida sigue. Algún acosador ocasional... ¡Puta! Y sobre todo, mucha terapia para el mojón. Para que deje de matar y tal. Desgarrar la cara a la gente me parece que no es ni mucho menos lo que más te conviene. ¿Pero qué me está contando, señora? ¿Si fuiste tú quien llevó la cesta para que matara al loco de antes? ¡Tu guión es una mierda! Pero Epifanio no está a gusto ahí, y quiere irse. Le choca ser el único no grotesco del lugar. Pero claro, se ablanda un poco cuando ve que su hermano ahora tiene novia. Así que se quedan, y todo es felicidad. Como el tipo de la exposición murió, la periodista contrata a un fotógrafo para investigar la casa de la señora Paki. Que no me acuerdo por qué Triquiñuela llegaba hasta ella. Disimuladamente quiere ver a los monstruitos, y la señora Paki lo manda a la M. Pero justo aparece el tontainas este con la cesta. Y claro, obviamente lo reconocen. Así que en la noche, el calientahielos este decide colarse en la casa. Ha dicho que esperes esta mañana. En su barrio le llaman el rey del disimulo. El pollo se mete en el ático para investigar, y como era de esperar... Es la hora de morir. Un poco. ¡Hala! Muerto. Por ser idiota y no escapar. Tranquila amiga, más dinero para ti. Que haya muerto un imbécil en la casa provoca tensiones, ya que doña Paki cree que ahora irán a por ellos. Todo será otra vez, como en los viejos tiempos. Así que reúna los engendros en el ático. Madre mía. Que tienen derechos, que no tienen que esconderse, tal y cual. Sin duda alguien intentará infiltrarse en nuestra casa muy pronto. Y démosles una bienvenida que no olviden nunca jamás. ¡Lucha! 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 ¡Qué mierda! La periodista contrata a un detective, el cual llama a Epifanio para tener una cita con él. Y para hacerlo cliché del todo, se presenta con gabardina y sombrero en un bar que, como podéis ver, está completamente vacío. Eres maldita mente guapo incluso. No me imagino a una chica que te diga que no. ¡Uy! No me queda claro si quiere investigarlo o tirárselo. Tío, ¿en serio? ¡En serio no ves eso! ¡En serio! Y tampoco ves que toda esta gente que ha brotado de la nada llevan caretas. ¡En serio, pavo! ¡Eres el peor detective de la historia! ¿Son tus amigos? No, son la familia real británica. El caso es que tras un rato insufrible, al pollo lo arrinconan y el mojoncete es el encargado de despedazarlo hasta la muerte. ¡Hala! ¡Que te jodan! No tardan en descubrir que la periodista estaba detrás de todo, así que Epifanio se presenta allí como quien no quiere la cosa. ¡Ah! El monstrueto cabezudo del que quieres saberlo todo. ¡Dios! Conocerle un poco, que luego podría destrozarte la cara. Nuestra amiga intenta huir, pero es demasiado tarde. La casa está llenica de monstruos. Y como siempre, el mondongo se le engancha de la cara mientras los muñequitos lo observan. ¡Hala! Lifting gratis. ¡Dios bendito! ¿Qué es eso? Como todos los enemigos han muerto, hay una gran fiesta de monstruos. ¡Mirad cómo se conviene la mazorca este! No, por favor, no me hagáis primeros planos de estas cosas. De verdad, el director vio esto en cámara así, y le pareció que quedaba bien. De verdad, no entiendo nada. El caso es que Epifanio y la jovencita se separan para... meter al preso en la cárcel, ¿eh? Y paralelamente, el cagarro también hará de las suyas. Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Epifanio no tiene tanta suerte. porque la chica tiene un secreto que confesar. Sí, amigos, es un monstruo como los demás. Esto es demasiada presión para nuestro amigo, así que la mata. Y mucho ojo a la caída. ¡Déjame en paz! ¡Hala, muerta! Epifanio deduce que no puede ser feliz, no puede ser que el moñigo te empuje y él no. Así que mientras el resto de monstruitos los buscan desesperados... No puedes ser feliz si yo no soy feliz. La única solución es volver a unirse, utilizando las agujas de costura de Doña Paki. Esto tiene serias lagunas, ¿eh? Pero bueno, aquello de no compartir venas y tal... ¡Bah! Da igual. Ya está. Volvemos a estar juntos. Y... fin. No, no, en serio, así acaba. No me gustan estos finales. Y así termina Basket Case 2, una película que estropea todo lo bueno que tenía su primera parte. Porque aparte de no tener ningún tipo de coherencia interna, su visionado llegó a enfadarme. No por algo de la trama, sino por lo poco que se esfuerzan los guionistas, el utilizar tantos trucos baratos para que la trama avance. Una persona normal no querría verla 3, pero el servidor es idiota. Así que terminaremos la trilogía si le dais bien al botón de likes. Nada más, sed buenos. Fin. Si te gustan las películas de marionetas asesinas, quizá te guste esta en la que luchan hasta la muerte. Pincha aquí para verla.